Llegó el momento, señor abogado. Le dije que se lo diría cuando eso sucediera. Sabrá el significado de lo que es estar indefenso. Llame a su cliente para que pueda decirle lo que significa estar indefenso. ¿Qué debo decir para que no me mate? Haga la llamada abogado. Estaré de su lado. Trabajaré para usted. Vamos, llame a su jefe. Dígale que estoy aquí. Él está aquí, señor. Sí, señor. Sí. Ahora pregunte. Pregúntele si lo mato o lo dejo trabajando para mí. Pregunte que se lo diga. Pregunte que él lo diga. ¡Pregunte! Si empiezo a trabajar para él, no me va a matar, señor. Si usted acepta, no me hará nada malo. Diga algo. Pero, ¿cómo? Creo que puedo explicarle. ¿Cómo puede decir eso? ¿Qué es lo que dice mi viejo amigo? Pero, señor, un momento, un momento, por favor. La situación es seria. ¿Cómo puede defenderme por usted yo? Espere. Ya entendí. Hagamos lo que él dice. Miserable. Es un maldito. Todo lo que he hecho por usted. Espere. No lo haga. No lo haga. No lo haga. No lo haga. Ahora, puede decirle a su jefe lo que significa estar indefenso. Desde ahora, no esperé ninguna misericordia de mi parte. Porque la impotencia que siente un padre es la más terrible de las impotencias. Un padre debe hacer lo que sea para proteger a sus hijos. Un padre debe ir con su hijo cuando éste lo llame. No importa lo ocupado que esté. Señor Muntas. Omer. Papá. Omer. ¿Dónde estás, hijo? Escuché tu voz que me llamaba. No, señor Muntas. Venga. Déjanos. Melina. Mi hijo estuvo aquí. Yo vi a mi hijo. ¿Dónde está? ¿Dónde? Mi hijo me pidió que no lo dejara. Vino y estuvo conmigo. Estuvo aquí. Nadie vio a mi hijo cuando se fue. Nadie entró a tu cuarto, papá. Solo nosotros. Fue un sueño. Yo pensé que... Melina, ¿él no regresó? No era mi hijo. Señor Muntas, volvamos a su cuarto. Mi hijo, pensé que había venido. Pero no. Omer. Él murió, ¿verdad, Melina? Omer no está. Él no volverá, ¿verdad, Melina? Papá. Un padre abraza a su hijo en sus momentos difíciles. Porque padre e hijo fueron confiados el uno al otro por el mismo Dios. Fue un sueño. Gracias por ver el video. Es él. Mamá, ven. Ven. Siéntate. ¿Cómo está? Ve a verlo. Se lo dirás a tu padre. Lo haré, mamá. Cuando se recupere, lo haré. ¿Y por qué me lo dijiste a mí? ¿No debí haberlo hecho? Créeme que ahora quisiera no saberlo. No me digas eso. Papá se pondrá bien. ¿Y tú estarás bien? Si tu padre se muere antes de que se lo digas, ¿cómo te vas a sentir? ¿Qué está pasando contigo, Homer? ¿Quieres estar con él? Tu padre ni siquiera ha podido abrazarte. ¿Quieres estar sufriendo igual que él? ¿Por qué crees que tu padre está así? Debes decírselo ahora, Homer. Los médicos dicen que está muy grave. Los médicos te curarán a ti. ¿Qué vas a hacer, mamá? Dile, Homer. Anda, dile. Anda, vamos. Ve a decirle. Dile que no estás muerto. Si no se lo dices tú, se lo diré yo. Se lo diré yo. Te lo juro que se lo diré. Una madre le da vida a su hijo. Después, ese hijo toma la mano de su padre con sus pequeños dedos. Y el niño le da vida a su padre. Alí, ¿te desperté? Nadie puede dormir a esta hora. Te espero en una hora más. ¿Y no podemos arreglarlo desde aquí? Tiene que ser en persona. Necesito pedirte algo. Pero si te rehúsas, te las verás conmigo. ¿Sabes qué? Creo que cada día que pasa te quiero más. Pero todavía tengo algunas dudas. Por supuesto. No es nada fácil vender a un amigo. Un pequeño regalo de Ramis. Pero qué malditos hijos de perra. Malditos. Eizan. Es hora. Estaré esperando. Bien, ya voy. Pero es él. Por favor, no me pidas algo que no pueda hacer. No te preocupes. No habrá nada que te complique. Quería agradecerte. Lo que hiciste fue realmente importante para mí. También lo era para Homer. Tefo, si te llamo, ¿puedes hablarme de Homer a veces? Señora Eizan, hay algo más. El último día Homer iba a darle la llave de la casa. ¿Por qué no lo hizo? Por cenguis. Él se las arregló para quedarse con ella. Aunque les cuentes tu plan, ¿ellos estarán de acuerdo? Yo creo que sí, Camil. No es algo pequeño. Realmente ellos deben odiar mucho a cenguis. Después lo odiarán más. Quiero información sobre mi padre. Un reporte cada hora. Quiero saberlo todo. Está bien. Si hubiera una habitación más grande, sería mucho mejor para él. Él quiso quedarse aquí. Es la cama de mi hermano. Yo estaré afuera en la ambulancia. Cualquier cosa que suceda, llámenme. Ya oyeron al doctor. Debe someterse a una operación mañana. Está bien. Melina, debo entregar una mesa mañana. Prometí que lo haría. Tu trabajo puede esperar, Montas. Mert llamará a tu cliente. ¿Esto se la tienen que dar en la mañana? Dile que duermo un poco. Debe estar exhausto. Tiene que cuidarse. Y tiene que cuidarte a ti. No hables así. Tú me cuidas a mí. Montas. ¿Montas? Aquí están tus medicinas. También el agua. Debes tomarlas. Gracias, hijo. Gracias, hijo. Vamos, mamá. Dios, perdóname. ¿Están listos para sacar a Zengiz de esa foto? ¿Hasta dónde llegaremos? Díganmelo ustedes. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? ¿Cuál es el límite? ¿Qué tienes en mente? Digamos que Aizan decide divorciarse. Digamos que la sociedad con Zengiz es un fracaso. Termina quebrado. Y recibe algo de dinero después del divorcio. Zengiz no renunciará a Yan. Y yo tampoco lo haré. Ahí es donde entra Ali. ¿Es él? Hay algo que tú no entiendes. Y es que todos sabemos cosas sobre nosotros. Necesitamos mucho más que unas cuantas amenazas, amigo mío. Si entiendo bien, buscamos algo que lo deje atado de mano. Exacto. Algo de lo que no puede escapar fácilmente. Algo que lo deje completamente fuera una vez que lo hayamos eliminado. O todo lo contrario. Algo que los deje dentro unos cuantos años o para siempre. ¿Eso no es demasiado cruel? Es detestable. Pero esa es la única forma. ¿Cierto? Neizan, necesito que lo digas. Cierto. Esa es la única forma de librarse de Zengiz. Entonces, dilo. ¿Cómo vamos a hacer algo que no podemos decir? Tenemos que poner a Zengiz en prisión. Ali, debemos poner a Zengiz en prisión. Y después arrojar la llave al mar. Es la única manera. Vaya, ustedes sí que son de temer. Muy bien. Haremos lo que dicen. ¿Aló? Eizan. Si te pido algo que no puedas hacer, dímelo. De eso se trata, es él. No me pidas algo que no pueda hacer. Pídeme algo que yo pueda hacer muy bien. ¿Entonces? No temo poder hacer algo. Lo que realmente temo es odiarte después de hacerlo. Odiarme. Descuida. El odio no puede separarnos. ¿Cómo sabes eso? Me lo dice el instinto. ¿Cómo está mi padre? Está bien. Ahora descansa. Pensé que hoy irías a tu casa. Lo haré. Después de esto, lo voy a hacer. Camille, hoy hicimos algo que ya no tiene vuelta atrás. ¿Qué cosa? Por fin, sacaremos a Cengiz del juego. ¿Y eso? ¿Por qué Ramis nos quiere ayudar? Mira, Tefo, eres un buen hombre. Muy bueno. Me agradas mucho, en serio. Pero, mi querido amigo, te olvidas de algo. Tú has trabajado para él. Hasta lo rasurabas. ¿Ah? ¿Nunca lo notaste? El tío Ramis jamás ayudaría a nadie. Él solo apunta al blanco, después él va y dispara. Ese es el juego del viejo. Así es como a él le gusta hacer las cosas. Yo podría matar a Cerdar, señor. Ramis lo encuentra y yo lo mato. ¿Tú? ¿Matarías a ese maldito hijo de perra? ¿Y a este? Él no es nadie para mí. ¿Quién queda en la lista del viejo? Nosotros dos. ¿Qué haremos? Tenemos que acabar con Ramis. No me malentienda. Yo lo estimo mucho, en serio. Pero todavía no lo entiende. No podemos matar a Ramis. Sí podemos. Créeme. Sí podemos. Solo tenemos que elegir a los hombres correctos. ¿Y yo? ¿Tú? Dame las llaves si quieres, Tefo. ¿Te dejo cerrado? No te molestes conmigo. Te estoy protegiendo. ¡Socio! ¡Ja, ja, ja, ja! Da la vuelta ahí. ¿Qué pasa, es él? Algo malo. Espera, no te muevas. ¡No te muevas! Ya es suficiente. ¿Me citaste para tomarnos fotos? No te enojes, Sengiz. Tal vez mañana ya no estemos juntos. Sabes que soy muy sensible. Miraré estas fotos y lloraré. ¿Por qué no hablas de una vez, Ali? Tenemos un problema. Déjame adivinar. Descubriste que manejar los casinos no es para ti. Yo arreglaré algo. ¿Está bien? No. Mírame. Te daré una pista. Empieza con una O y termina con Mer. Y hay una palabra que viene con él. Viene a buscar venganza, Sengiz. ¿Omer? No. Tu tío. Otra vez. No para, no para. Es Ali. Es Ali tiene algo, pero no sé lo que es. Se cae y se levanta. Cierto, pero ¿por qué? ¿Por qué se levanta después de caer? ¿Por qué no se queda en el lugar donde cae? ¿Eh? Dime algo. Has empezado a sentir afecto por ese hombre, ¿eh? Ten cuidado. Si un hombre se encariña con la gallina que tiene que estrangular un día, pasará hambre. ¿Está apuntando a un blanco, señor? Te estoy mostrando una salida para el futuro. Lleva este papel a este lugar, pero ten mucho cuidado. Espera, espera, espera. Cometimos un error trayéndola aquí. La arrojamos a los lobos. No, señor. Salvamos su vida. Tefo. Que nadie la encuentre. Ni estos, ni los otros. Y si tienes que jalar el gatillo contra mí para que no lleguen a ella, no dudes en hacerlo. Señor, yo... Sin objeciones. Ahora sí que te estoy mostrando un blanco. Vete. ¿Qué dices? Él sabe todo. Hasta tiene una copia de la cinta. ¿Qué? 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 Pero no temas. No la mostrará. ¿Por qué? Porque él no quiere que vayamos a parar a la cárcel. Quiere darnos primero una vida de perros. Para después matarnos. Entonces no hay nada que temer, ¿verdad? Esto no termina, Lee. No para. No para. Por alguna razón, Homer no se muere. ¿Por qué él está aquí? Yo lo llamé. ¿Qué pasa? ¿Acaso no confías en él? ¿Acaso es una broma, Lee? Por supuesto que no confío. Bien. No confías en él. Pero es la única forma de ser fuertes. ¿Qué hacemos? Váyanse. Los llamo. ¿Cómo estás, Lee? No te había visto. Te extrañaba. Vamos, es él. Vamos, vamos, vamos. Solo estaba hablando con Zengiz. ¿Qué le contabas? Que al parecer hay un hombre que está detrás de él. ¿Qué hombre es? Un hombre muy, muy malo. Muy astuto. Un hombre horrible. Y no me sorprendería que nos estuviera escuchando en este mismo momento. Estoy seguro. Ali. Espera, Zengiz. Es él no es un extraño. Es un hombre que... No le dará tregua a Zengiz. A menos que nos liberemos de él. ¿Sabes de quién hablo? Su nombre es... Ramis Karaeski. Tú y yo ya lo conocemos. Cuando caímos en la trampa la última vez. Es él también lo vio. A eso me refiero. Bueno. ¿Y qué quieres de mí, Ali? Nosotros tres podríamos unirnos para deshacernos por fin de Ramis Karaeski. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Ali está bien, pero ¿qué tiene que ver es él con esto? ¿Va a arriesgar su vida por algo de lo que ni siquiera sabe? ¿Por qué? ¿Por qué? Zengiz, Zengiz. Porque si él no lo hace... ¿Me enojaré? Está bien, Ezeel. Es una locura. Pero él tiene razón. Contigo todo puede cambiar. ¿Aceptas? No dejaré a mis socios solos, Zengiz. Así como tampoco yo podría manejar solo el hotel. Muy bien. Entonces avísenme lo que encuentre. Espera, Zengiz, espera un poco. Todo esto lo vamos a hacer a mi manera. ¿A tu manera, Lee? ¿Tú serás el cerebro de este equipo? No tengo mucho cerebro, ¿cierto? Pero solo piensa una cosa. ¿Alguno de nosotros puede competir contra él solo y poder sobrevivir a eso? No los escucho. ¿Tenemos un trato? Está bien, jefe. Te escuchamos. Primero, este tipo tiene hombres en todas partes. Y además de nosotros tres, nadie más estará involucrado. Hablaremos personalmente con aquellos que puedan darnos información. ¿Y sabemos dónde está ese hombre? Tiene una oficina, Neminonu. Por favor, no me malentiendas, Ali. No es que dude de tu capacidad de organización. Pero ¿por qué no usas tus pinzas? ¿Cómo en los viejos tiempos? Soy Ezel. Él sabe que vendría a visitarlo. Porque ya lo intenté un par de veces. Pero aún así no pude conseguir nada. ¿Cuál es tu plan ahora? Nuestro plan. Nuestro plan es él. No te tienes que excluir, amigo mío. El plan es... que atraigamos a Ramis hacia nosotros. Estuve pensando... Si un hombre miente tan bien... seguro que tiene algo que ocultar a todo el mundo. Yo sé lo que pasa en la calle. Zengiz sabe hacer hablar a la gente. Y es él... sabe cómo convencer. Nunca has tratado de obtener información. ¿Qué cambió esta vez? Primero... Esta vez desperté. En segundo lugar... no sé cuál es su juego ahora. Pero el viejo ya no se esconde en las sombras. Altos, ¿qué haces? Y tercero... con mi valentía... con tu astucia, Zengiz... y con tu poder, Zengiz... nosotros tres... arruinaremos su juego. Está aburrido, Ramis. ¿Decidió jugar a la mafia a esta edad? Ya pasé la edad de jugar, hijo. Si queremos hacer algo... entonces tenemos que hacerlo bien. ¿No estás de acuerdo? Entonces, explíqueme un par de cosas. ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué aparece y desaparece? ¿Qué hay de los rusos que lo siguen? ¿Qué pasa con el casino? Son muchas cosas para ser contadas. ¿Sabe de qué me di cuenta, Ramis? Usted me cuenta muchas historias... pero jamás me ha contado su propia historia. A este paso lo escucharás de tus amigos, ¿verdad, Zeng? Ellos no son mis amigos, Ramis. Entonces debes controlarlos. Andan preguntando por mí por todos lados... y eso no me gusta nada. ¿Teme que lo puedan descubrir? Yo no le temo a nada, hijo. Pero si yo le temiera algo... sería que salieras lastimado, muchacho. ¿Qué podría pasar? Hay muchas cosas que están relacionadas conmigo. Que si tú llegas a conocer... o si te involucras simplemente... yo no podría salvarte, muchacho. Debo recordar mi lugar. Pero considerando que usted salvó mi vida... pensé que debía saber algunas cosas. Vine aquí a advertirle, Ramis. Quería preguntarle... ¿Cómo mantengo a mis amigos lejos de usted? ¿Cómo evito que lo encuentren? Pero veo que usted no necesita mi ayuda. Lo olvidé. Es él. ¿Cómo está tu padre? Está mejor. Cuando niño, crees que tu padre es inmortal. Pero llega el día... en que descubres que eso no es cierto. La vida es injusta. Encuentra el punto débil, incluso de los más fuertes. ¿Verdad? ¿Mert? Aló, es él. ¿Qué pasa? ¿Es tu padre? ¿Pasó algo? No está. Se fue. Me dormí dos segundos y se fue. El doctor dijo que no podía moverse hasta que se operara. Anoche, papá dijo que quería dormir en la cama de Homer. Soy un idiota. ¿Qué voy a hacer ahora? Primero, cálmate. ¿Dónde pudo ir? ¿Papá? ¿Papá? Homer. Ven aquí. Ven. Hijo mío. Hijo. ¿Tienes frío? ¿Tienes frío? Gracias, papá. Papá. Te extrañé mucho. Yo también, hijo. Iba hacia ti, pero no pude. No importa. Ahora estoy aquí. Yo vine. Viniste. Ven, siéntate. Homer. El dueño del auto. ¿Qué dices, Zerdar? ¿Tienes fiebre? ¿Qué pasa? Es el dueño del auto, Zengis. Ese tipo puede destruirnos a todos. Eso lo entiendo, pero dime. ¿Cómo lo destruimos a él? ¿Alguna idea brillante sobre ese sujeto? No podemos obtener información de esos tipos preguntando en las calles, en cada esquina, Zengis. Ellos viven según sus propios códigos. ¿Y mueren de la misma forma? No puedes hacerlos hablar con amenazas, ni con dinero, con nada de eso. Entiéndelo. También entiendo eso. Nombras a Ramis y todos se vuelven mudos. Esa gente no deja que un embustero viva entre ellos. Si alguien habla, lo destruirán enseguida. Está bien, está bien. Entiendo. Me ayudaste mucho. Gracias. Por eso, yerno. Yo sé cómo debe ser la persona que buscas. Tiene que ser inteligente y vivir mientras su gente cree que está muerto. Si puedes encontrar a una persona así, te dará absolutamente todo lo que estás buscando. La pregunta es la misma, Zerdar. ¿Dónde encuentro a ese hombre? Nadie quiere hablar. Cierto, nadie quiere hablar. Pero tal vez alguien escribió algo. Hola, señor Mumtaz. Prometí terminar esta mesa para mañana. Venga. Venga conmigo. Siéntese aquí. Venga. Eso es. Quiero entregarla a tiempo. Está bien, tranquilo, está bien. No quiero dejar nada pendiente para cuando esté con Omer. Llama a tu madre. ¿Halló algo? ¿Qué hacen estos aquí? Mira a esa maldita rubia. Mírala bien. Presta atención. No le quites los ojos de encima. Vigílala. Está bien. ¿Dónde? Está bien. Voy enseguida. La rubia. La rubia. La rubia. ¿Y tú? ¿También quedaste libre? No. Estoy trabajando. Estoy trabajando. Melina. Aquí estoy. ¿Y la mesa? Está cansado. No hay nada que temer. Pero no hay que correr riesgos. ¿Qué debemos hacer? Lo mejor sería llevarlo al hospital esta noche. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No hay nada que hay. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Gracias por ver! Sí, te oigo, Sengis. Voy. Ah, socio. Entra. Entra. ¿De quién es esta casa? Ah, de una amiga. ¿Quieres beber algo? ¿Ali? ¿Por qué no le das un trago a Esel? Está bien. ¿Qué te gustaría? ¿Whisky? Ali y yo estábamos hablando de nuestro asunto. No hemos logrado que alguien hable. ¿Y tú? Pero de pronto recordamos algo. Puede que esto te parezca algo extraño. Pero dale su trago. ¿Tienes las manos frías? No. Tengo una obsesión por la higiene. Bueno, ya que no pudimos hacer hablar a nadie del área de la mafia, pensamos cambiar de área. Ocurre que ese tipo, Ramiz Karaesky, tiene cierta fama. Hay muchos libros sobre él. Lo han investigado y lo han estudiado. Tú entiendes bien de esas cosas. En tu casa tienes muchos libros. ¿Su amiga es escritora? Ah, exactamente. Lo es. Pero no creas... No es nuestra amiga. No en realidad. Salgan de mi casa ahora. Señorita, puede comportarse por un segundo, por favor. El señor Ali y yo hemos venido a hablar de negocios. Claro. ¿Por la ventana? La puerta estaba con cerrojo. La señorita Hande escribe sobre el señor Ramiz y es... ¿qué? Honesta. Ah. La más honesta. Por supuesto. Es la autora del libro más riguroso. Acabamos de saber eso. ¿Él los envió aquí? ¿Ah? ¿No le gustó mi libro? No, él no nos envió. Solo queríamos pedirle información, pero usted empezó a gritar y Ali perdió la paciencia y tuvo que proceder. Y él la pierde con facilidad. Por favor, suéltenme. Tampoco tengo paciencia. ¿Estás segura de que es escritora? ¿Es seguro que usted es un ser humano? ¡Ali! Tranquila, muchacha. Tenemos dos preguntas. ¡Ali! 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 No puedes escapar, escritora. No tienes salida. Ser escritor significa tener dos puntos de vista. ¿Quién te dijo que escaparé? ¿Qué diablos? ¿Son tus últimas palabras? Apuesto que esa escopeta no funciona. ¿Son tus últimas palabras? ¿Ali? Jamás maté a una escritora. Espero que sea bueno. ¡Ali! ¡Mira el cuarto! ¡Mira el cuarto! ¡Vaya, vaya! Voy a dispararle. No puedes. Las personas como tú no pueden matar aunque quieran. Gracias. ¿Qué quieren de mí? ¿Qué? Veo que sabe todo sobre este hombre. No todo. Pero mire, tiene muchas cosas aquí. Miren. Desde los 70 hasta hoy. Vaya, vaya, vaya. Clubes nocturnos, los casinos. ¿Este tipo no es el dueño del periódico? ¿Él es Homer? ¿Qué? Mírenlo. Un rey hasta que lo metieron a prisión. Después todos se alejaron. ¿Qué fecha es esa? La de la muerte de sus hijos. ¿Él quién es? Candiralí. Está escrito. ¿Por qué está marcado con lápiz con él? Porque él es el único de su especie. Es el único que ha traicionado a Rami si sigue vivo. Será buen momento para aparecer. No. Ve y trae el auto. Está bien, hermano. Te entiendo. Cambia esa cara. Tal vez te agrademos y escribas nuestra historia también. Sospecho que tienen una historia que vale la pena escribir. Ni te lo imaginas. ¿Por qué me están llevando con ustedes? No pudimos hacerte una simple pregunta. Siento que lo único que hicimos fue ofenderte. ¿Eso crees, eh? Esa fue la impresión que me dejaron. ¿Por qué será? No te preocupes. No tenemos nada. Acompáñanos un poco. Verás lo simpáticos que podemos ser. Tal vez te hagamos unas cuantas preguntas sobre Rami's. Y tú responderás. ¿Qué es esto? El policía bueno, el policía malo y el policía feo. Ella solo está bromeando. No frunzas el ceño. Te ves feo así. ¿Qué son ustedes? ¿Acaso son amigos de la infancia? Sí. ¿Ustedes tres creen que se pueden enfrentar a Rami's Karaeski? Qué ingenuos son. Todos sobreestiman a ese tipo. Él no es Dios. Es un hombre común. No. Él no es un hombre común. Rami's Karaeski fue capaz de matar a sus propios hijos. Estambul, 25 de agosto de 2001. ¡Rami's! ¡Papá! ¡Mamá! Era el año 2001. Y el hijo mayor de Rami's había ido a buscar a su hijo a la escuela. ¿Cómo estás? Bien. Dame tu mochila. ¡Salim! ¡Compa! ¡Tenaron! ¡Cuidado! 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 ¡Llamerá a la policía! ¡Pum! ¡Cuidado! Terminaré tanto. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Mamá! ¡Cuidado! ¡Mamá! Sacaron 22 balas del cuerpo de Serim. Más de 50 personas vieron ese asesinato, pero el asesino nunca fue arrestado. ¡Papá! Estambul, 25 de agosto de 2001. Esa misma mañana, el otro hijo, Ugur Karaeski, fue apuñalado en el corazón mientras inspeccionaba el casino que su padre le había entregado. El asesino escapó entre los trabajadores. Estambul, 25 de agosto de 2001. Su hijo menor, Ali Temel, acababa de casarse. Había recibido instrucciones en la mañana y estaba escapando. Ali Temel estuvo en coma durante una semana antes de morir. La única culpa de esos tres hombres fue no haber escuchado a su padre. ¿Celín? ¿Ugur? Ali Temel. La única culpa de esos tres hombres fue seguir el camino de su padre. Su castigo fue morir el mismo día. Está bien. Está bien. Así que, estás equivocado. Estambul, 2010. Ramis Karaeski no es un hombre común. Es un monstruo. Van a ver a Kandirali. Así es, eso espero. Eso esperas. No vayas. Ese hombre ya no es el mismo que tú recuerdas, muchacho. No lo conoces realmente. Es como una serpiente. En esa época me dijo que podía confiar en él. Cometí un gran error, Bresel. Un gran error. No entres en esa casa, te lo estoy advirtiendo. ¿Otra vez tiene miedo de que me pase algo malo? ¿Tú qué crees? Eres como un hijo para mí. Claro que tengo miedo. Lo llamaré después. ¿Estás listo? Todavía no te has vestido. ¿No pudiste solo? Espera, voy a ayudarte. No te has tomado tus medicinas. Vamos, te están esperando. Tienes que vestirte. No quieres ir, ¿verdad? No quieres esa operación. Déjame, Melina. Déjame que vaya. No puedo dejarte. Me queda poco tiempo. Yo me había ido. Y regresé. Solo porque él vino, Melina. Yo pensé que mi hijo estaba aquí. Pero estaba equivocado. Mi hijo no está aquí. No digas eso, Muntas. Tú no te irás. Yo quiero a mi hijo, Melina. No lo resisto más. Deja que me vaya. Ya no lo resisto. Déjame ir con Homer. ¿A dónde creen que van? Una chica ruda, ¿eh? Se parece un poco a mí. ¿Qué dicen? Demasiado. Mira con qué pasión grita. ¿De qué te ríes? Policía feo. ¿Qué es esto? ¿Somos artistas ahora? Ah, cierto. Olvidé decirles. Así es, Candirali. No sé qué le hizo a Ramis, pero vive encerrado en esta casa. No ha salido de aquí en años. Y tampoco deja que nadie entre fácilmente. ¿Y cómo entraremos? ¿Por qué crees que te traje aquí? Sí, camina y di algo razonable. ¡Vamos! Intenta de nuevo, Zengis. Buenas noches. Soy Zengis Atai. Quisiera... No le gustaron mucho a Senna. ¿Usted sabe quiénes somos nosotros? Lo sé. Ustedes son... Mi número ganador. Mis boletos de salida. Mira, se cree más listo que tú. Si matamos a Ramis, usted también se librará de él. No. Si yo les entrego a ustedes dos, tal vez él me perdone. Ustedes están buscando a Ramis. Y supe que él anda detrás de ustedes. Y supe algo más. Así como a mi a Senna, a ustedes no le agradan mucho. Sabemos que a usted tampoco le agrada. A veces la gente tiene una suerte inesperada. ¿Y usted? No lo conozco. ¿Usted es amigo de ellos? No. ¿Es tan amigo que moriría por ellos? Ponte a pensar, Zengis. Tú nos metiste aquí y tú nos tienes que sacar. ¿Qué fue lo que hice? Ustedes no tienen el poder para enfrentarse a Ramis. Adelante. No, 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 no. Espere, no. Socio, resuelve esto. Haz algo. Vamos, por favor. ¿Qué dices, Kandir Ali? Estambul. Es mi luna. Será tuyo cuando salgas de prisión. Gracias, señor. Gracias. Gracias, gracias. Ese es Kandir Ali. Era un muy buen jinete. Y también ganó la competencia de veteranos. Pero el hombre era drogadicto. Se metió en muchas deudas y tenía un caballo al que amaba como un hijo. A él no le hicieron nada, pero a su caballo le cortaron la cabeza y lo peor frente a él. Desde ese día no ha vuelto a montar. Y aparte de los caballos, no ama nada más. Lo ha dicho. Entonces le hizo un gran favor. A él y a nosotros, hijo mío. Cuando le das a una persona algo que realmente desea, puedes usar eso después. Eso que sea una lección para ti, muchacho. Kandir Ali, ¿qué nombre le pondrás, eh? El mismo del otro. Se llamará Asena. Ah, Asena. Bien, bien. Al caballo. Apúntale al caballo. ¡Hazlo! No, no, no haga eso. ¿Cómo se te ocurrió, socio? Lo leí en el libro. No nos subestimes, Kandir Ali. Hay una cosa que nosotros hacemos muy bien. Sabemos encontrar los puntos débiles de las personas. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Tranquila, pequeña. Todo está bien. Está bien. Ramis es un hombre como cualquiera. Y debe tener un punto débil como cualquier otra persona. ¿Verdad? ¿Verdad? No lo sé. Se los juro. ¿Por qué no empiezas a hablar desde la muerte de sus hijos? Después de eso, no salió durante días. Se encerró en sí mismo. Estambul, 2001. Un día él me llamó. En esa época, él confiaba mucho en mí. Yo era su segundo hombre. y me dijo que empezaríamos de nuevo. Conservas incóndres y deshazte del resto. Sí, señor. Búscame a alguien que no sea de los nuestros. Alguien que sea justo y puro, ¿eh? Ramis tenía un plan. Necesitaba a alguien de afuera. Él me dijo y yo se lo llevé. Estambul, 2010. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el hombre que le llevaste? Vamos, Candir Ali. Dilo todo. Rápido. Estambul, 2001. Aquí se lo traigo. Su nombre era Kerim y Ramis le dio unos libros. Léelos. Ve. ¿Qué pasó con ese Kerim? Tuvo un accidente. Peleó con alguien y murió. Esas cosas son normales en nuestro mundo. Después encontré otro hombre para él. Musafer o Murat, no recuerdo exactamente su nombre. A ese lo transfirieron a otro lugar. No volvimos a saber de él hasta que supe que se había casado. ¿Qué rayos nos estás contando, Candir Ali? Estambul, 2010. ¿Y después? ¿Qué pasó después? Después le sugerí a otro muchacho. Es como usted quiere y además insiste en que es inocente. Estambul, 2001. Aquí todos somos inocentes. A este lo engañaron. A todos nos engañaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Solo dice eso. Ya está muerto, pero no porque está en prisión. Es lo que usted quiere. Venganza. ¿Él quiere venganza? Así es, señor. Él quiere vengarse, pero no sabe cómo. ¿Y sus ojos? ¿Tiene brillo en sus ojos? Veaul usted mismo, pero rápido, porque Dur-Zun anda detrás de él. Ah. Tenemos que vigilar a ese muchacho y no descuidarlo. Omer, ven aquí. Trabajaste mucho. Te daré permiso. Puedes ir al patio a tomar aire fresco. Está bien. Omer, ¿eh? Se llamaba Omer. ¿Era un plan? ¿Salvar a Omer era parte de un plan? Él tenía algunos planes. No sé nada más. ¿Qué planes eran? No lo sé. ¡Mata al caballo! ¡Les dije todo! ¡No sé más! No puedes engañarme, Candir Ali. No puedes haber vivido tantos años sin saber algo. ¿Qué es lo que sabes? Dime. Él me mataría. Ali, mata al caballo. ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! Él recibió una carta varios días después. Después de la muerte de sus hijos, él escribió otra carta. No vi ningún nombre, pero él planeó algo después de recibir esa carta. Planeó algo, pero no le dijo nada a nadie. Juro que no sé nada más. Dejen a mi Asena. La carta, Candir Ali. La carta. Yo la tengo. Trae esa carta y dejaremos a Asena. No puedo disculparme contigo. Todo lo que hice, lo hice por amor. No pude ser una buena persona. No pude ser un buen padre. Un padre debe proteger a sus hijos. Un padre debe abrazar a su hijo cuando éste está en problemas. Oigan, ¿ella no está? Un padre debería luchar contra el mundo por su hijo. Un padre debería morir por su hijo. No lo contrario. ¿Cómo puede un padre enviar a su hijo a la muerte? ¿Cómo puede un padre poner a su hijo en una situación peligrosa? Esa clase de padre no debe seguir viviendo. Debería morir. Esa clase de padre debería sentir vergüenza. Su pecho debería oprimirlo y debería estar en prisión. Sus propios dientes deberían morder a ese padre y devorarlo. Yo soy esa clase de padre y no debí tener otro hijo. Pero lo tengo, una hija llamada Azad. Azad. Lo tenemos. Esa hija debe mantenerse lejos de mí. Ninguno de mis enemigos debe encontrarla. La enviaremos al extranjero y la mantendremos fuera de todo. Viviré por esa niña. Esa niña debe vivir. Estoy en tu casino, muchacho. Vine aquí para que puedan escuchar todo lo que quieran oír de mí. Vengan ahora mismo para que podamos conversar. Vamos para allá. Espérennos. Está en el casino. Nos está esperando. Estamos fritos. No sobreestimes a ese tipo, Ali. Es como nosotros. ¿Verdad, Decel? No puede planearlo todo al mismo tiempo. ¿Tú qué crees? ¿Aló? ¿Eizan? ¿Cel está contigo? Señora Melina, ¿Es el vino? ¿Está aquí? No contesta su teléfono. ¿Y el señor Muntas? Está arriba. ¿Pero por qué nadie me dijo nada? Vamos, llevémoslo al hospital. No quiere ir. ¿Por qué? Tengo que encontrar a Ezel. ¿Por qué no quiere ir? ¿Por qué no quiere ir al hospital, señora Melina? Simplemente no quiere. Dice que quiere ir con Homer. Quiere ir a reunirse con su hijo. No quiere vivir, quiere morirse. Hay que llevarlo al hospital. El doctor dijo que era urgente. ¿Puedo hablar con el señor Muntas un segundo? ¿Puedo hablar con el señor Muntas un segundo? Venimos por el último round, Ramis. Yo me encargaré del resto, Ali. ¿Perdiste la cabeza? ¿Vas a pelear solo? Te va a devorar y caminará encima de tu cadáver. Sí, esta vez pelearé solo, Ali. Cuando tú lo miras, ves una leyenda. Pero cuando yo lo miro, veo un hombre común. Ahora vete y no te quedes por aquí para que me conozca. Es él. Deseame suerte, socio. ¿Jugaremos? ¿Jugaremos? Tu juego y mi juego no son nada parecidos, muchacho. Tú no tienes el valor para poner en la mesa todas las cosas que yo te puedo arrebatar. Es obvio que no nos conocemos muy bien, señor Ramis. Yo pondré todo en esta mesa para poder ganar. No, no. No se moleste. me gusta tanto este juego que yo también jugaré por usted. Pero no quiero obligarlo, señor Ramis. Tal vez no tenga el valor de poner en la mesa todas las cosas que yo también puedo arrebatarle. ser utilizado, siempre utilizado. ¿Qué se siente Tefu? Es una gran sensación. Es la sensación más hermosa del mundo hasta que te das cuenta. ¿Y después? ¿Después? No hay después. No existe nada bueno después de eso. Tener un hijo es bueno. Yo tengo uno. Tiene 10 años. Y quiero verlo crecer, verlo convertido en un hombre. ¿Usted tiene hijos? ¿Tiene? Ah, tuvo tres, ¿cierto? Cierto, tuvo tres. Ah, no. Cuatro. Me olvidaba de Azad. Omer me dijo que Shen Geese tenía una personalidad interesante. Tenía razón. Tienes una gran personalidad. Pero creo que en realidad ¿tienes una personalidad impulsiva? ¿Qué dices? ¿En verdad crees que puedes lidiar conmigo? ¿Qué edad tiene Azad? ¿20 años? Tengo entendido que usted nunca la ha visto. ¿La ha visto? ¿Cuándo? Omer. Me contaba cosas de ti. Yo sentía lástima por ti. No por Omer. Esa es la verdad. Sí. Y ya que estamos hablando de parientes, déjame decirte una cosa. Tú puedes estar en esta mesa todo el tiempo que quieras porque sin importar lo que hagas no podrás ganar. Tú vas a perder porque tú perdiste desde el mismo principio, chico. Tú perdiste a Isan y Omer fue el que ganó, muchacho. Usted trajo a Azad del extranjero y últimamente aparece y desaparece. Sí, Ali me lo dijo. Algunos andan detrás de ella, pero usted fue quien la trajo. No te enojes conmigo, Zengiz. Cuando te enojas, uno de tus ojos te grita. si quieres tomarte un trago cuando has dejado de beber, tus manos tiemblan, ¿no es verdad? Mientras más me rebelas, más pierdes mi respeto, muchacho. Usted escondió a Azad, pero yo descubrí dónde. Mientras nosotros estamos conversando, Ali va para allá. ¿Pensó que esto era un juego? Sí, pero la mitad de él se juega afuera. Cuando Ali encuentra a su hija, ¿qué cree que hará con ella? Bueno, ya que estamos hablando, muchacho. Hablemos de ti, ¿eh? Sí, mientras más me mientes, veo que más te inclinas hacia la izquierda. Mira, tú tienes dos haces. Tu situación es mejor que la mía, pero no puedes concentrarte en el juego, ¿ah? Porque no confías en ti mismo. Así que vas a perder, porque tú siempre quieres ganar, siempre. le diré algo. No me importa su leyenda, no me importa su poder ni su valor, nada de eso me importa, no me importa, señor Ramis. yo le gano a todos en este juego y le voy a decir por qué, porque no me importa. Usted me habla de Omer, no me importa. Usted también me habla de amor y eso no me importa. Usted dice que me entiende y no me importa nada. Yo no soy Ali, tampoco soy Yesel, yo no soy Omer, no soy. Y créame que voy a ganarle en cada estúpido juego, porque a mí no me importa, pero a usted sí. ¿Estoy mintiendo? No tengo idea dónde está su hija, sí, eso puede ser cierto, puede ser, puede ser, pero ¿y si lo sé? Mientras estamos conversando, podríamos estar con ella, listos para entregársela a sus enemigos. Todo eso podría estar sucediendo mientras usted y yo estamos conversando. ¿Me entiende ahora? Ya entiendo quién eres. Sí, lo entiendo. entienda que siempre le ganaré en esta mesa, porque este es un mundo que yo domino, porque, recuérdelo, a mí no me importa nada. Si a usted no le importa nada, siga jugando, pero recuerde, su hija Asad no es más que una ficha en este juego. Eso es todo. Bueno. ¿Usted se iba a encargar de su venganza? Creo que Homer lo sobreestimó, Ramis. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ve a donde te dije. Yo también iré. Voy para allá. ¿Dónde 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 Trae mi auto de inmediato? El hijo es el fin del poder de un padre. Todo puede ser olvidado por un hijo. Un hijo siempre arrastra los pecados de su padre y cuando el padre ve esa carga en los ojos de su hijo duele. Más rápido, más rápido. Un hijo podría hacer todo lo que su padre no pudo y vive con aquella esperanza más tiempo del que su padre la tuvo. Yo le dije que no tengo papá, señor Montas, pues le mentí. Mi padre está vivo. No es un buen hombre, no ama a nadie. Por eso no quiero verlo y nunca hablo de él. Digo que está muerto y a veces quisiera que así fuera. ¿Por qué me dices estas cosas? Pero si ahora alguien me dijera que mi padre está enfermo, correría a verlo, señor Montas, aunque él sea la peor persona de este mundo. pero él es mi padre. Me ha traicionado mil veces, me ha dejado, me ha utilizado. Lo expulsé, lo he hecho muchas veces, pero, pero desde que le di la espalda y le dije que se fuera, siento que tengo un cuchillo clavado en el corazón porque es mi padre. ¿Qué quieres de mí? Porque no importa lo que un padre haga, su hijo lo sigue amando y no puede vivir sin él. Siempre lo va a perdonar. Vete, Izan. Y el padre también lo perdonará, cosa que usted no hizo, señor Montas. Usted abandonó a su hijo cuando él vivía. Dije que te fueras. Y ahora está traicionando la confianza de su hijo, señor Montas. Es su misión. Que te vayas. Vete. ¿Qué es lo que quieres de mí? Que proteja el legado de su hijo. Usted no protegió el suyo. Al menos preocúpese de lo que él dejó. Izan es hijo de Omer. Izan es su nieto, señor Montas. Omer le dejó una misión. ¿Va a abandonarlo pero ahora? Papá. Llamemos al hospital. ya podemos irnos. Un hijo es la mentira de su padre que será revelada al final. Es él. Voy por mi hija. ¿Algún problema? papá. Así es. Mira, ¿no te lo dije? le guste a la señorita a la señorita Hande. Sí, dime. Créeme que te puedo compensar. ¿Quieres ser testigo de una historia única ahora? Un hijo. Un hijo es la mano del padre que no puede ser cortada. Un hijo son las lágrimas que un padre no deja caer. detente aquí, detente. Un hijo es el amor que el padre esconde. Un hijo es el corazón que late en la piel del padre. Si alguien trata de atacar al padre es como clavar un puñal en el corazón del hijo. Gracias, Ramis, por traernos aquí. Un hijo es la misión del padre y es lo único que un padre no puede perder. Debemos irnos, son demasiados. Azad. Dos aquí, dos conmigo. Tefo, quédate afuera. Vigila la salida. Hay otra salida por aquí, vamos. suéltame. Si no se va, lo matarán, Ramis. Si quieres evitar que me quede, mejor dispárame ahora. Ellos lo van a matar. Eso no me importa. ¿Va a morir? ¿Morirá aquí por su hija? Márchese de aquí. No la dejaré. Por favor, váyase. Yo me encargaré de ella. Confía en mí, Ramis, como yo siempre he confiado en usted. Confía en mí ahora. Es él. La forma de salvar a su hija no es que lo maten. Eso es fácil. Lo difícil es que confíe en mí porque es la única manera. Quien sea para ti, quien tú seas para mí, cualquiera sea mi pecado, cualquiera sea tu pecado, no importa qué hice por ti, no importa qué hice bien, no importa qué hice mal, no importa lo que sepas, no importa lo que no sepas, es él. Es él, hijo mío. Mátame, pero salva a mi hija. Abándóname, pero que mi hija viva. No, no hay salida. Sí, es por aquí. Es por aquí. Ella está aquí. ¡Tú quédate aquí! ¡Quédate aquí! ¡No, espera! ¿Dónde? ¿Dónde? Se fue por el otro lado. ¡Alto! ¡Abre esa puerta! ¡Abre! 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 ¡Abre la puerta! ¡Abre! 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 Ah, ahí estás. Si le dices a una escritora que tienes una buena historia, ella vendrá. Temo que mi historia desapareció. Por ahora. Se esfumó. ¿Quién? Ahora te lo diremos. Pero tal vez tengamos que matarte después de eso. Voy a necesitar lápiz y papel. Acepto. Ahora estamos en frente de la estatua del poeta más famoso de Croacia. Su nombre, Ivan Gundolic. También fue conocido como político y director de Dubrovnik. En Dubrovnik, uno puede ser director solo por un mes. El director de la República de Dubrovnik podía ser cualquiera que fuera miembro de la aristocracia de Dubrovnik. Así que también, Ivan Gundolic, en este lugar, fue director de Dubrovnik. Mira eso. Eso ve interesante. ¿Vamos para allá? Sí, vamos. Esto es muy aburrido. ¿Hay una iglesia? ¿Quieres venir con nosotros? Es por allá. ¿Vamos? Vamos. No, gracias. Prefiero quedarme con el grupo. Los serios católicos. Cuando sigamos caminando por esta calle, veremos también las estatuas de otros grandes poetas. Es muy importante señalar que este fue uno de los primeros monumentos de la ciudad. Si prestan atención, se darán cuenta de que las fechas de los otros monumentos son posteriores. Apaga la cámara, por favor. Mi novio es muy tímido. Qué hermoso prendedor. ¿Te gusta? Quédatela. No, no. No, por favor. Es un regalo. Gracias. ¿Por qué no le muestras mi anillo? Ah, sí. ¿Qué está pasando? Tranquila. Tranquila. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Gracias por ver el video. ¡Alto! ¡No corras! ¡Laslan! ¡Laslan, detente! ¡Laslan, espera! ¡Azán! ¡Laslan! 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 ¡Cálmate! ¡Espera! ¡Azán! ¡Ahí viene! ¡No huyas! ¡Si corres morirás! ¡Haz lo que yo te diga, Azad! ¡No puedes escapar! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡Si lo haces morirás! ¿Qué debo hacer? ¡Dime qué hago! ¿Qué llevas contigo? ¿Tienes algo que puedas usar como un arma? ¡No lo sé! ¡Busca en tu bolso! ¡Busca en tu bolso, Azad! ¡Busca algo duro! ¡Tengo un broche! ¡Tengo un broche! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Espera! ¡Cálmate! ¡Azad, escucha! ¡No puedo llegar hasta ti desde aquí! ¡Tienes que hacerlo tú! ¡Cuando estés cerca, golpéalo! ¡Es tu única oportunidad! ¡Él piensa que eres débil! ¡En ese momento, él bajará su cuchillo! ¡Esa es tu oportunidad, Azad! ¡Ahí viene! ¡¿Cómo voy a hacer esto?! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Debes hacerlo! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡¿Cómo voy a hacer esto?! ¡No puedo! ¡Tienes que poder! ¡Si quieres venir, tienes que matarlo! ¡Golpéalo, Azad! ¡Vamos! 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 ¡Diablos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Azad, hazlo! ¡Azad! ¡Azad! ¡Bien hecho! ¿Estás herida, Azad? ¡Azad, estás herida! ¿Estás bien? ¡Di algo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya voy! ¡Azad, ya voy! ¡No! ¡No, por favor! ¡No lo haga! ¡Azad! Está bien. Su hija está bien. ¿Algo? Simplemente la perdimos. No te preocupes, Ali. Averiguamos algo más importante. Supimos que Ramiz Karaeski es un hombre común. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!